Música Muy buenas futuros llevantes, bienvenidos a esta partida de Vladimir Top Estamos probando a Vladimir después de los cambios que dicen que es bastante buen top laner No lo sé la verdad, vamos a probarlo Básicamente lo que he estado viendo de Vladimir, la gente que más win ratio tiene lo juega con estas maestrías Básicamente porque se cura muchísimo y este 8% de curarte más parece que no, pero se nota Aparte también de esta forma tenemos el cooldown del teleport y del flash bastante antes Y el zoom de roll nos da bastante daño Me he equivocado, las maestras son exactamente estas, con cooldown redacción Viene muy 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 bien ahora mismo el CDR en Vladimir Porque contra más Qs y esperas pues más daño haces obviamente Y eso, llegar a un 45% de cooldown redacción hace que tienes la Q y la E cada nada Aparte vamos a poner musiquita Un segundito, a ver, vamos a poner esta misma Pues bueno, vamos a ver que tal sale la partidita, hemos bloqueado todos ¡Hostias, hostias, hostias! APCDR mismo ¡Uf! Casi no me pongo las runas Las runas que llevo son rojas de Magic Pen Amarilla si no me equivoco de vida por nivel de armadura Azul estebo 10% de CDR Y el resto creo que es Magic Resist Aunque no estoy muy seguro, es que no sé que runas me he puesto Pero me las he cambiado de instan porque así no iba a ir con las runas Mal ¡Buah! ¡Qué cabrones! Me preguntan ¿Qué va bien contra Vladimir? Lo digo y se lo piquean en mi contra O sea, me hacen counter aquí en mi puta cara, ¿sabes? Para que soy demasiado buena gente Es pecado de tonto, tío O sea, es pecado de tonto Me preguntan que qué va bien contra Vladimir Y se piquean eso en mi contra Para joderme la partida Entrenando a Vladimir ¡Bua! ¡Qué cabronazo! Hay que ser cabrón, tío Bueno, al menos tengo mi cafecito, tío Es que Vladimir con maestría de heal creo que es over Over heal, ¿sabes? Necesitas daño, tío No puedes permitirte tanto curarte Bueno, a ver, entrenar Estamos practicando al Vladimir Y hay que decir que Si alguien sea un plata O sea un bronce O sea un oro O sea un platino O un diamante Los personajes pegan igual, ¿sabes? Y si me engancha Me va a enganchar bien enganchado Pero bueno A ver qué dices por el chat Estás igualado en viewers con Dairus ¿Qué opinas? Pues que Dairus ha bajado mucho de viewers Todo el mundo muere Aunque algunos necesitan un poco de nabo Esto es una frase muy buena de Einstein De 1945 Vladimir tiene un 40% de win ratio Ya, lo he estado viendo Y tiene bastante mal win ratio Aunque también hay que decir Que una vez la gente tiene bastantes partidas con Vladimir Ese win ratio sube También hay que decir Que sí que es verdad Que un campeón con tan poco win ratio Tiene pinta de estar mal Pero Fiora cuando salió Tenía un 25 o un 30% de win ratio Y Fiora Estaba rotísima Que ha necesitado un montón de nerfs Y empezó con un 30% de win ratio Puede ser que Vladimir Tenga tan poco win ratio Porque la gente no sabe muy bien Que maxearse O no solo que maxearse Sino como jugar un poco O la build, etcétera Saludos para Fabiox2002 Tío, bienvenido al streaming Vale, vamos a ello Vale, a ver Os voy a contar un secreto Un segundo Voy a bajar un poco la música Para que yo pueda concentrarme más Y hablar algo más Y hablar algo más con vosotros La forma de ganar a Olaf Que ahora no sé si le vamos a ganar o no Que puede ser que nos parta la cara Pero la forma de ganar a Olaf Es esquivándole las hachas Con un campeón como Vladimir Para esquivarle las hachas Lo mejor que podría hacer Es para empezar Comprarme las botas Porque de esta forma Voy a poder correr para atrás Cuando venga por mí Y poder esquivarle esas hachas Que si se las esquivo Le voy a ganar Y si no se las esquivo Me voy a morir Básicamente Y por cierto Decéis que No sé que habéis dicho De jugando contra platas tal Pero hay que decir Que el Olaf es diamante 5 Y con un campeón Que me hace counter Que estoy probando Vladimir Así que no seáis muy duros Cuando me parta el lano Probablemente en 5 O en 6 Han piqueado mi counter Manesho counter Ay Yo lo que he estado viendo De Vladimir Solo lo he probado En una partida En un acusto Y lo que he estado viendo Es que la E Pega una locura Pero una locura O sea No os imagináis Lo que puede llegar A pegar la E Pero claro Si pegas la E Te pegas el 10% De tu vida Para hacer tanto daño ¿Sabes? Es un poco en plan Vale Pega mucho Pero como pegues De unas cuantas Te mueres tú solo Así que no sé Realmente no sé Muy bien Yo pienso que Maxearse la E Puede ser viable Aunque Todo el mundo Se maxea la Q Pero claro Es que si no te maxeas La Q Es un poco basura Bueno Vamos a empezar Con la Q Y vamos a ver Cómo sale esto Voy a poner el chat Aquí Aquí esquivando hachas Como un buen jugador Cuando venga A las quitar esto Le pego ahí una No voy No voy Que mal Que malas Teo Es que habéis visto Lo que pega la puta Lo único que claro Para pegar esas es Yo recibo una de daño Que flipas Vale Un segundo Quiero cerrar cosas Porque tengo un poquito De lag A ver Vamos a guardear Antes de que nos vengan A guardar A gankear Básicamente Cada vez que tiras una Q Te vas subiendo Media barra Y a la que tienes La segunda Q Pues justo donde la vas a tener Te pega el sprint De este Que me da Que me da Vale Ya no tiene mucha vida Ni mucho maná Es que mira como pusiera la puta La tengo a nivel 1 Y es que por eso Cuando le he jugado He dicho Tío Es que si te maxiases La E con esta cosa Vale Parece que el amigo Se va a ir a base Así que yo también Bueno Le sacamos bastante farmeo En un match Bastante desfavorable Así que está bien Voy a ir a A por el ítem Este de Headsteak Esta cosa Creo que está Bastante rota No voy a gastar el teleport Porque así lo tendré Para después volver Ahora mismo Él ha tenido que estar Forzado a gastar el TP Porque le he mandado a base ¿Sabes? Pero yo en cambio No tengo por qué gastar el TP Si lo hubiese gastado Estos 3 melees Que he perdido No los hubiese perdido Pero Para qué no perder Esos 3 melees Por un teleport O sea realmente Un teleport Que tiene 5 minutos Casi de cooldown Vale 3 melees Y una tanqueta La tanqueta Si que me jode Perderla Pero Mejor seguir teniendo El teleport Que casi llego a la tanqueta Por cierto En cuanto a experiencia Pero mejor seguir teniendo De pegar Tengo que tener cuidado Con el olin Porque Olaf Es un campeón Que si me pega Un buen olin Me voy a ir al pozo En el momento Que Olaf falla la hacha Es cuando está vendido Tengo que acordarme De pegarle el autoataque Este con el item De Headsteck Que pega una locura La verdad Pego de base 100 de daño Uff Me venía enfadado El cabrón Por estar mirando Los del item Headsteck Vale Ahora no tiene ultimate Puedo intentar hacerle Algún que otra cosa Vamos a dejar un ping aquí Yo lo que veo Es al Vladimir Sobre todo Un bastante buen ping Contra Contra tanques O sea Es que esta cosa Contra un campeón Como Olaf Pues me puede partir La cara Porque encima Es que Olaf es de los mayores Countes de Vladimir Pero contra un Maokai Tengo mucho daño Y Maokai Es que no tiene daño Para matarme Me curo más De lo que él Me pega Casi Aquí tengo que tener Mucho cuidado Con el olin De Olaf Si me da un hacha Me voy a empezar A chasear Como un loco Encima no tengo flash Habéis estado bien Írme para allá He perdido la concentración Al mirar para abajo Pero es lo que os digo Con Vladimir Hay que tener mucho cuidado Por este tipo de olin Si me da un hacha Y me chasea Me mata Y encima ha venido Lee Sheer Así que mira al pozo Porque mi gente ha hecho mucho Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que te va a ser al pozo Bueno Al menos tengo el TP Ahora para volver Voy a comprar otro pink Vale ahora Lo que sería estúpido Sería pushear la línea Es mil veces mejor Freizear Y hacer que pierda El señor Olaf Porque encima sé Que no tiene TP Ahora veis Toda esta wave A mi wave Se la va a one shotear ¿Sabes? Entonces es experiencia Que estoy haciendo perder Al amigo Top laner Vienes hacia aquí Te metes en el bush Y esto se sigue freizeando Buah Cuidado El Olaf Es el Olaf Es el Olaf Vale Ya que está ahí Entonces voy a empezar A pushear Se va a llevar ahí La filiada Buah De la hora Vale Me voy a comprar el item este Me va a venir bastante guay Uff Uff Que gancho El ganchito Bueno Abajo el 3 La del carro No problem La E La E La E ralentiza a Vladimir O algo Mientras la carga A ver Vamos a comprobarlo 360 de velocidad de movimiento No Bueno si Es como que me ralentizo Pero no No pone ¿Sabes? Pero si que mientras la cargo Si, 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 si No Yo ralentizo 100% Pero Es como que Pienso que si Ya la tengo cargada Estoy ralentizado Pero no lo ponen Por lo menos no lo leo Buena Me gustaría pegarme con el Olaf ¿Sabes? Para comprobar los límites De este campeón Pero es que probablemente Me mate Y entonces os reáis de mí Cabrones Pero venga Vamos a probarlo Vamos a pegarnos Y veremos los límites Un poco del campeón Empty Tengo que tener cuidado Ahora Me puedo ir al pozo Bien fácil Mierda tío Me he intentado Para intentar Hacer las plays Uno contra dos Realmente esto es estúpido Por mi parte Porque no tengo ninguna necesidad De hacerlo Pero Tenía que intentarlo tío Porque así es como Se practica el campeón Hay que decir Que está bastante bien O sea No sé si habéis fijado Pero Me he curado mucho Y he tenido bastante Bastante mucho daño Realmente Lástima que no me haya salido Del todo bien Pero vamos Me gusta Me gusta Tengo teleport Tengo teleport Y lo podría gastar En bot Ahora mismo Tío Ya me están jadeando Tío Chavales Chavales Si hay alguien Que me pueda hacer Un favor Os pediría Que agregaseis A este señor Asus Infer Y le insultaseis Por favor Solo Hacedlo por mi Tío El ¡Suscríbete! No, no vamos a poder, tío ¡Qué asco da Olaf, tío! ¡Police, déjalo todo! ¡Police, déjalo todo! ¡Police, déjalo todo! Ya está full de vida, ¿sabes? Por su puto W Aquí está Olaf, ahora mismo ¿Me hago así? ¡Ah, no! Estaban haciendo el heraldo Pues un rojo para el amigo Olaf Habrá que tener cuidado Es que me falta dinero El ara tiene bastante oro también Va a querer pushear e irse a base Entonces, yo me dejo pushear Farmeo este ahora Y me podré comprar I'm absolutely living ¡Dejalo todo! ¡No! ¡Normos! ¡Normos! ¡Los amigos! ¡Police! 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 Oh my god Me ha dado una muy buena gacha Que ha sido mi muerte Que ha sido esta de aquí, fijaos He dodgeado para arriba Aquí Aquí he dodgeado para arriba Y me ha dado en el puto dodgeito Y me ha hecho rum Y ya estaba muerto Aún así ahí lo que debería haber hecho En vez de tirar ese panic W Estirarle la R Y empezar a intentar curarme Pero fuck Lo que no sé Si ya tendría quizá otra vez el objeto Es que este objeto Nunca me lo hago realmente Pero tiene muy poco cooldown Este objeto está bastante guapo la verdad Está bastante rotillo Ya vamos a ver lo que pega esto Mira que esta La verdad es que No 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 No, 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 no. ¿Quién ganará? ¿Rammus o Orianna? ¡Lol! Es que no quiere ir uno contra uno contra el Olaf. Ese tío es el que va a asfida del equipo enemigo. A ver, ¿puedo tirar la E? No, mientras estoy cargando no puedo tirar el objeto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a hacer el dragón El dragoncito Bueno La verdad es que La mir me parece que tiene bastante mucho daño Pero También lo veo por otra parte Como vulnerable, pero creo que está mejor que antes Realmente Hay que decir que antes era un campeón Mecánicamente Bastante fácil Y ahora creo que tiene más complexidad En general, no por mecánicas pero si por Porque la E, mira tío, es que te mueres O sea, es que me muero yo solo Tirando es, me muero yo solo Pero también hay que decir que hago un daño tremendo Me voy a comprar el Zonius En esta partida Me voy a comprar el Zonius Soy absolutamente limpio Y esto es muy grave Lo Printado Braco Qu propia Tieneダホ Yo ya Compr Hat Me voy a comprar Yo ya También lo que hay que decir es que antes Tú con Vladimir La E tirabas QE rápido Y te tirabas W y Zonia, ¿sabes? Y hacías el máximo daño Y te ibas Y te ponías a poner en defensivo Y tirabas el pull y tal Pero ahora la E, como la tienes que castear Cuesta más, ¿sabes? Tengo teleport, puedo venir allí Me era top Y iba a intentar tirar esto Ahora que el Olaf está muerto Es que es eso, tú antes hacías QE-Pum Y te ibas al... O sea, y te... Y te tirabas Zonia y W y tal Pero ahora en cambio la E tienes que hacer ¡Fum! Tardas un segundo y medio, ¿no? En acabar de canjear... O sea, de cargarlo ¿Cuándo puedes... O sea, ¿con cuánto? No sé Si os soy sincero, no sé qué deciros Si Vladimir está bien o mal No le veo nada mal tampoco Porque, a ver, la E hay que decir Que pega mucho, ¿sabes? Aunque no la cargues O sea, pega decente Pero... El hecho de tenerla que cargar tanto tiempo ¿Sabes? Cuesta mucho cargarla Así que es verdad que cuando la cargas Tienes un daño tremendo Hola, me han cortado El back Debería haber seguido pushando Todo realmente Lo que quería era irme yo a base Para tirar el TP Pero al irme yo a base Nos hemos ido todos Pero bueno ¡Suscríbete! La verdad que estaría bien El poder hacer split, tío Pero es que contra Un Olaf no puedo hacer split Vale, vamos, vamos a hacer el momento ¡Suscríbete! Ese aquí la habría nada de hacer, ¡Bum! Es que Lola ya está full de vida el cabrón, me piro de aquí tío A ver Van a hacerse el dragon, van a intentar hacerse el dragon, no, están haciéndose el dragon Me voy por aquí ¡Ah, tío! También lo que me pasa... Mira, a ver si lo podemos ver materializando esto ¿Por qué? Un momento, que acabe la tinfa y lo voy a intentar ver Bueno, vamos ahí, vamos equipo, vale Vale, os cuento lo que quiero decir Yo diría que ha apretado a la R, pero no la llego a tirar, ¿sabes? Y no sé por qué, mira, fijaos Un segundo, voy a bajar un momento el volumen del LOL Para poder escuchar esto A ver Eh, fijaos aquí, salen las teclas que yo apreto, ¿vale? Yo diría que ha apretado a la R Pero no la... la R... mi R es el 4, ¿vale? Mi R es el 4 ¿Veis? Yo aquí he apretado a la R ya Si veis aquí hay un 4 apretado, pero no sé por qué no la he llegado a tirar No sé si es porque he apretado al 4 justo mientras estoy cargando la E Y entonces no llega a tirarte la R, ¿sabes? Ah, no lo habéis podido llegar realmente a ver, pero... Me parece que es... Intento tirar la R, pero mientras estás como medio cargando la E Aunque hayas hecho la E y después la R rápido No sé si es que no se llega a tirar exactamente o qué Pero en ese momento no estaba la R en cooldown Diría, vamos Aún así... Meh Quizá debería hacerme más tanque En vez de hacerme un gorro Que estoy yendo a por AP Y esto escala casi más por vida que por AP Voy a hacer más vida, tío Voy a hacer Rostro espiritual, ¿no? Porque ya tengo Ya tengo todo Pero voy a hacer hasta una warlock, tío Te lo digo Voy a hacer vida Voy a tanquear Y voy a pegar muchísimo ¡Vamos! Bueno Vamos a hacer el Nashor, sí No, 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 Nashor, Nashor Podemos hacer esto, ¿eh? 900 de vida, boom ¿Cómo se... el Nashor como cae de rápido, tío? Puta killing está más rota Es que a ver Vamos a ver mi combo Ah, no voy a ver esto No voy a ver ni para warlock ni para el gorrito Ni una ni otra Bueno Ese está, ¿no? Ah, tío Vamos, vamos aquí arriba Vamos, vamos, vamos Me hubiera tirado un poco deep Pero bueno Tiramos inhibidor Vamos, vamos, vamos ¿Qué es lo teleporte? Podría tirarlo detrás What the fuck Ese lucen está loquísimo, tío Si se chasean un poco yo aparezco Si no... Va, va aquí el dragón Ya está Ah, está bien, tío Es que el resto espiritual Es un ítem que debería hacerme Pero Tengo demasiado CDR, ¿sabes? Son 10 de aquí Más 10 de aquí 20 Más 10 de la... Claro, es que la guarda muy cara De la puto CDR, ¿sabes? Tengo infinito CDR, tío Me suena CDR por todos lados Ahora todos estos objetos que tengo Me dan CDR, ¿sabes? Y ya, ya creo que ya me estoy pasando el cap de CDR Pues me dolería aún más Pasarlo por más, ¿sabes? Que lo sé, tío Esto son... No estoy acostumbrado ni a esto O sea, 30 40% de CDR Más el 10 de rungas Tengo ahora mismo 55% de CDR Que obviamente solo me quedo 45 ¿Sabes? Porque es el máximo, pero vamos Pero sí que el rostro es un ítem Que me vendría genial, tío Debería habermelo hecho Vamos a ir X-Ragnar está tryhardeando, tío Vamos a dejar de hacer el 1 vs 9, ¿no? ¿Para qué hacer algo ahí, tío? Que lo haga él Yo me quedo quieto y que mate, tío No sé No sé No se que decir Es raro de explicar Bien jugado gente Y no se que deciros Mi opinión ahora mismo Después de una partida Es la primera vez que prueba Vladimir Después del rework Sería que está bien Pero depende en que setups Osea por ejemplo Contra un Olaf en la vida Piquearía Vladimir Pero si que por ejemplo En este metagame de los tanques Puede ser que sea un buen top laner Si lo que buscas es un daño en top Sabes en plan Puedes cargar la E Mientras estás en el charco Lol es eso verdad Si eso es así Eso estaría bastante interesante Eh ¿Vas a venir a Argentina alguna vez? No está de momento dentro de mis planes Pero me encantaría ir a Argentina alguna vez La verdad Ahora mismo Próximamente En un futuro cercano No voy a ir Porque vamos No hay torneos por Argentina Y solo me muevo por torneos Pero vamos Me haría ir alguna vez a Argentina Aunque sea de vacaciones Eh Y eso Veo a Vladimir bien Y mal Os diría que de medio No lo juguéis Porque en mi opinión Hay medios bastante mejores Que Vladimir Por ejemplo Brando veo mucho más roto O Veigar O Rize O el Chedaz nuevo O Cassiopeia Pero De top Contra por ejemplo Maokai y cosas así Puede estar decente Hijo de puta Que me están espagando Jódete Recordad chicos Si hay alguien que me quiera Agregad a su Simper E insultadle Pero insultad Eh Nada Regarola tío Que tal No 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 Hola hijo de puta Para arriba Me puedes decir Puto amo Puto amo Frank Skater ¿Cómo puedo mejorar El farm después de Fase Ligas? Dice Kirranger Pues mira Kirranger Ya que eres AD Carry Te recomiendo Que mires Eh Streams de AD Carry Que son realmente buenos Como por ejemplo Busca Azubu.tv Barra Arrow Que es el Top leader de KT Rolzer Que por ejemplo Streamea mucho O el de Bang O el de alguno de estos Bueno en general Pry también No Pry creo que no hace Stream en Azubu Pero en general Cualquiera de Carry De la LCK Podrías verlo Y seguramente Aprenderías mucho Viendo sus replays Y nada chicos Pues muchas gracias Por haber visto esta partida Vamos a jugar ahora una Con Akali Top Hasta la próxima amigos Adiós Gracias.